Bien, continuamos con otra clase de funciones inversas trigonométricas hiperbólicas. Demostración. Vamos a demostrarnos, ¿cierto?, la derivada del arco tangente hiperbólico por definiciones. Aquí tenemos la función y es igual a arco tangente hiperbólico de x. Y vamos a utilizar esta identidad hiperbólica trigonométrica. O sea, secante hiperbólica al cuadrado de y más tangente hiperbólica al cuadrado de y igual a 1. Y esta vamos a utilizar, esta es la identidad trigonométrica hiperbólica. Entonces, ¿no es cierto?, el arco tangente al juntarse con la y pasa como tangente hiperbólico solamente, igual a x. Y aquí aplicamos la derivada. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a despejar aquí la secante hiperbólica al cuadrado de y es igual a 1 menos tangente hiperbólica de y. Y ahí lo tenemos despejado. Entonces, aquí, en tangente hiperbólica de y igual a x, vamos a aplicar derivada implícita. Bueno, la derivada de la tangente hiperbólica de y es igual a secante hiperbólica al cuadrado de y por y'. Cuando hay una y como argumento de la función, hay que derivarla como y', igual a 1. La derivada de x es igual a 1. Continuamos. Entonces, tenemos acá, despejamos la derivada, y' es la derivada y es igual a 1 sobre, ¿no es cierto?, la secante hiperbólica al cuadrado de y. Esta secante hiperbólica al cuadrado de y pasa dividiendo el 1, tal como está acá. Y esto implica que la derivada, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1 sobre 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de y. ¿Por qué? Porque secante hiperbólica al cuadrado de y es igual a 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de y. Por eso lo reemplazamos. Y esta tangente hiperbólica al cuadrado de y es igual a x cuadrado. Eso sale de acá, por si acaso, tangente hiperbólica de y igual a x. Esto se eleva al cuadrado y la función queda al cuadrado, como el x también queda al cuadrado, y lo escribí acá. Para tenerlo como referencia porque lo vamos a usar. Entonces, continuamos. Entonces, decimos que y' que la derivada es igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. x cuadrado, la tangente hiperbólica al cuadrado fue reemplazada, ¿no es cierto?, por x cuadrado, tal como sale acá. Lo reemplazamos porque esto es lo que necesitamos nosotros saber. 1, la derivada, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. Esta es la derivada del arco tangente hiperbólico, por definición. Y acá lo vamos a escribir mejor para que lo tengan más claro. La derivada del arco tangente hiperbólico de x es igual a y' igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y esta es la derivada del arco tangente hiperbólico de x, demostrada por definición. Como ven, no es tan complicado aún. La derivada es simple, ¿no es cierto?, y usar, ¿no es cierto?, una derivada, identidad trigonométrica ya conocida dentro de las funciones hiperbólicas. Bien, eso es todo y nos vemos en otra clase.